La creación de máscaras de capa constituye una valiosa técnica de composición para combinar varias fotografías en una sola imagen. Y esto es lo que vas a aprender el día de hoy, tomando en cuenta que existen tres formas para crear las máscaras de capa. La primera forma es llenando toda la capa. Te diriges al panel de capas, activas la capa donde vas a colocar con un clic la máscara de capa. Para editarla existen varias herramientas, sin embargo vas a presionar la tecla G en el teclado con un color negro por delante y un degradado de negro a transparente. La vamos a arreglar sobre la imagen presionando la tecla de Shift, clic y arrastrar. Otra técnica muy buena es trabajar con el pincel, presionamos la tecla B en el teclado. Con el color negro por delante vamos a borrar sobre la máscara de capa para hacer este tipo de efectos. Muy bien, lo vamos a cubrir toda la imagen que está ahí. Si presionas la tecla X en el teclado vas a invertir los colores, en cambio el color blanco te permite restaurar sobre la máscara de capa. A esto Adobe le llaman efectos no destructibles. Y vamos con la segunda forma, que es crear una máscara de capa a partir de una transparencia. Sobre el fondo quitamos el candadito, nos dirigimos a capa, elegimos máscara de capa y desde una transparencia. En la opacidad le vamos a reducir a cualquier valor. Esta técnica es muy útil para videojuegos y flujos de trabajo en 3D. Y vamos a la tercera, que es la que más me gusta. Es obviamente ocultando la capa que está aquí y es trabajando solo sobre una parte de la imagen. Presiono la tecla W para activar la herramienta de selección rápida y con clic y arrastrar creo una selección. Activo la capa 1, clic en la capa 1 y clic en la máscara de capa. Pero las máscaras de capa tienen algunas propiedades, como por ejemplo, si presionas la tecla de Alt Click, vas a visualizar solo la máscara de capa. Alt Click otra vez para volverla a recuperar. Presionas Shift Click, en cambio la vas a ocultar. Y Shift Click para desocultarla otra vez u ocultar. Hay otra técnica muy buena que te diriges al panel de propiedades. Y en el panel de propiedades activas el ojito para ocultar y desocultar esa máscara de capa. Para enmascarar la imagen, en cambio sobre la máscara de capa, vas a presionar Shift y Alt al mismo tiempo. Y Shift y Alt para desenmascarar. Asimismo, también pueden ser editadas estas máscaras de capa. Te vas otra vez a ventana y vas a poner propiedades. En el desvanecimiento, tranquilamente puedes subir esos valores y mira el efecto que vas a estar logrando. Voy a poner Control Z y asimismo vas a poder controlar la densidad de la capa para generar este otro tipo de efectos. Voy a poner Control Z. Ocultamos el panel de propiedades y también las máscaras de capa pueden moverse de capa a capa o también duplicarse. Como por ejemplo aquí en la fotografía número 2. Voy a presionar la tecla de Alt, clic y arrastrar para que la capa ahora pertenezca a la siguiente capa. Y para finalizar, te recuerdo que estas máscaras de capa también las puedes botar a la basura y puedes aplicarlas. Es decir, que quede el efecto tal y como está o puedes borrarla. Yo hoy le voy a dar clic en Aplicar para que puedas ver que efectivamente se ha aplicado la máscara de capa sobre lo que querías. Si conocías estas tres formas para crear máscaras de capa, déjala oí en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.